1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Esto está fabuloso! Hasta parece que nos hicieron el uno para el otro, ¿eh? ¡Muy bien! Bueno, ya, no, basta, 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 basta. Es un lugar de coreografía, es un salón de baile. Se vayan a todos sus salones, ya. ¡Ya! No quiero volver a verlos bailar este estúpido vals, ¿entendieron? ¡Salones! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Oye, yo no hice nada, ¿eh? Esa fue idea de Cachi. ¿Ah, sí? Sí. Y también fue idea de Cachi que me hicieras así por la cintura. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya! Mira, yo sé perfectamente que tú sigues sintiendo algo por mí. ¡Ay, claro! Sí, pero estabas temblando, mamacita. ¿Sabes lo que siento? ¿Qué? ¡Asco! Eso siento. Mira, si ahorita yo te beso, ahorita, aquí, te mueres. ¿Cómo lo ves? Claro. ¿Sí? Claro, me muero de la impresión. Fíjate. ¿Quieres probar? ¿Puedo irnos? ¿Qué está pasando aquí, eh? Gastón, el charrito este que no se va, caray. Oye, Miguel, creí que fue muy claro cuando te dije que no te acercaras a mí. ¿A qué? ¿No me entendiste o qué? Mira, yo puedo hacer lo que yo quiera, así que déjame en paso. Puedes hacer lo que quieras. Sí, 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 sí puedes. En el colegio puedes hacer lo que quieras. Pero no en todos los días que quedan de aquí al final del año. No te entiendo. Ok. Lo que quiere decir eso es que todos los días, acabando la escuela, te voy a poner unos trabajos muy especiales solamente para ti. Mira, Gastón, yo limpio toda la biblioteca, yo no sé qué más puedo hacer. Hay muchas cosas que puedes hacer. Y créeme que si no hay, las invento. Ok. ¿Sí estás consciente que tenemos exámenes finales? O sea, ¿cuándo voy a estudiar? Sí, Gastón, por favor, ya déjalo. Mira, qué lástima que tengas exámenes finales. Ahora, digo, puedes estudiar en las noches. O no, 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 también repetir el año es una opción. Lo que sí te digo es que a partir de hoy mismo, Miguel, te estoy hablando. A partir de hoy mismo, eres el nuevo asistente del prefecto. Para que tú me entiendas, vas a ser mi gatito. Un momento, ¿no? Gracias, Miguel. Muchas gracias.